Gracias, con su venia, presidente. Yo soy la caballona, la potrona, la cara de quesadilla, o mejor conocida, como la cara de las perdidas, perdidas. Hoy vengo, yo soy la senadora Jenny López-Ravis, y hoy vengo aquí al Senado porque es evidente que Morena sigue gastándose todo el dinero del presupuesto. Es evidente que su corcholata está aterrada. ¿Por qué? Porque tenemos candidata del lado de nosotros que va, pero como cohete a la luna. Ha impulsado la campaña y ha impulsado una gran empatía con los jóvenes, y es evidente que ahorita Morena lo que trata de hacer es desprestigiarla. ¿Por qué? Porque desde Palacio de Gobierno, diario el presidente inflige la ley electoral, porque es evidente que vamos ganando, y que está aterradísimo el presidente. Y el diario le dice de cosas a nuestra doña Jaletina. ¿Cómo se atreve? Eso no puede ser. Por eso es evidente que ya nos estamos quejando con nuestra amiga del inepto. ¿Por qué? Porque el presidente no puede seguir haciendo eso, no puede seguir golpeando y metiéndose. O es presidente o es candidato. Y es evidente que él no quiere ser presidente, no ha sabido ser presidente, y quiere volver a ser candidato. Pero es evidente que nosotros vamos ganando la campaña. Hoy en la mañana estamos muy contentas y felices, porque hoy en la mañana todas las encuestas ponen a nuestra candidata por encima de la corcholata preferida del presidente. Nos ponen con un porcentaje de más del 30%. Vamos arriba gracias a que la gente se dio cuenta que Morena únicamente lo que hacen es robar. Es evidente que vamos a ganar. Por eso estamos aquí en el Senado también para pedir que por favor se quiten los poderes en Guerrero. Es un estado lleno de violencia, lleno de violencia, lleno de violencia, ¿cómo se atreven? A ver, estamos hablando de Guerrero, ¿sí, compañero senador de Morena? De Guerrero, donde se tienen que quitar los poderes. Sí, pero Guanajuato. Por eso, compañera, mi presidenta, no me deja hablar, ¿sí? Regresen mis cinco minutos que me intervino él, ¿sí? A ver, es evidente, por eso, es evidente que nos tienen envidia, porque donde gobernamos nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de Guanajuato, como usted dice, compañero. Guanajuato es evidente que es un estado donde hay inversión, donde hay salud, donde tienen el mejor sistema de salud del país, donde hay la mejor inversión del país, y no existe la violencia. ¿Pueden consultarlo con el mismísimo gobernador de allá? No hay violencia, cero violencia en Guanajuato. ¿Y eso quién? ¿Quién gobierna en Guanajuato? Obvio, traición nacional. Es evidente el coraje y la envidia que nos tiene Morena, porque donde gobierna Morena hay delincuencia. Ya lo dijo nuestra compañera Fentalilita. 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 Habla de Aguascalientes. Fentalilita, ella lo dijo. Ustedes son el brazo derecho de la delincuencia. ¿Cómo se atreven? Habla de Aguascalientes. Aguascalientes, un estado gobernado también por nosotros, cero violencia, inversión como no tienen ni idea, infraestructura, salud, economía, escuela, o sea, tenemos todo en Aguascalientes. En cambio, ustedes, vean nada más cómo tienen la Ciudad de México hecha pedazos, hecha pedazos la Ciudad de México. Siempre de Cahuila. A ver, a ver, compañero, presidenta, por favor, yo así no puedo debatir si me está interrumpiendo. Necesito que me regrese mis 15 minutos, que me interrumpió el compañero, por favor, que está grite y grite. Mejor de hablar de Cahuila. No, de Cahuila es lo mismo. Ay, voy a hablar. De Cahuila es lo mismo, compañero. ¿Quién gobierna ya nuestros amigos, queridos hermanos del rato evolucionario institucional? Es obvio y es evidente que ustedes quieren nada más sacarme de mis casillas y lo mismo les voy a decir, ¿sí? Lo mismo les digo yo, es evidente que vamos ganando Cahuila. ¿Por qué? Porque gobierna el rato evolucionario institucional y es evidente que es el mejor de los estados, junto con Guanajuato y Aguascalientes. Es evidente que ustedes nos tienen envidia, pero de lo que venimos a hablar es de quitarle los poderes a Guerrero. ¿Por qué? Porque su hija, señor Félix, su hija no sabe gobernar. Por eso pedimos a todas las fuerzas políticas que destituyan a la gobernadora de Guerrero y dejen, por ejemplo, a Fentalili Tellez, de gobernadora. Ella sería una gobernadora excelente y es evidente que no la quieren ahí porque el pueblo... Porque el pueblo... Porque el pueblo... Ay, digo pueblo y me da asco, Fentalili. Porque la gente de Guerrero está acostumbrada a las migajas que ustedes les dan. Pero si en verdad supieran lo que va a hacer mi compañera Fentalili de gobernadora de Guerrero para que el pueblo... Para que el pueblo... Ay, para que la gente de Guerrero en verdad se modernice y se empiece a comprar ropa, zapatos, zapatillas. ¿Por qué andan en guaraches siempre? ¿Qué les pasa? Está bien que sea playa y todo, pero ¿por qué siempre andan sin playera? Con puro choro y chanclas, o sea, ¿cómo se atreven? O sea, todos gordos y todo así con choro. Por eso, mi querida Fentalili, cuando sea la gobernadora, porque nosotros vamos a ir por Guerrero, cuando sea gobernadora, les pido a toda la gente de allá de Guerrero que se compren pura gu, pura fuchi, pura jadidas, pura versaje, o sea, pura ropa como la que usamos nosotros, pura ropa de marca. Por eso venimos aquí, vengo al Senado, a decirles tajantemente que no puede haber más violencia en Guerrero que lo que pasó en Guerrero con el meteoro que cayó en... ¿O qué cayó en...? ¿Qué fue? ¿Temblón? Ah, un huracán. Ah, con lo que el huracán que pasó ahí por Guerrero devastó toda la costa de Guerrero. ¿Cómo se atreven? Y el presidente no ha hecho nada por la gente de Guerrero, absolutamente nada. No les ha llevado ni víveres, no les ha llevado ni camas, ni refrigios, nada les ha llevado. Lo único que hace su presidente de Morena es ir, tomarse la foto y hablar desde ahí, desde la Sedena. Es lo único que hace. ¿Por qué? ¿Por qué no sale a la calle? Porque es evidente que la gente no lo quiere, no quiere a López Obrador. En cambio, el día que fue nuestra querida Botarga, toda la gente de Guerrero abrazándola, tomándose fotos. O sea, es evidente que quieren que sea presidenta nuestra querida Botarga. Es evidente. Ustedes no saben gobernar. Lo bueno es que ya se van. Y lo bueno es que hay esperanza. Y la esperanza se llama Doña Botarga. O sea, ustedes no van a ganar ni aunque se roben la elección. ¿Cómo se atreven? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que estén viendo ustedes el programa. Yo soy su amigo, su amigo Crico Gómez de Púl. Crico Gómez de Púl. No estoy aquí porque soy el mejor periodista de este país, el mejor periodista, el más ecuánime, el más congruente. Soy el mejor periodista que tienen ahorita en la televisión. Y estamos aquí para dar la nota, a pesar de lo que diga Palacio de Gobierno, que siempre dice otra cosa, que yo, que soy chayotero, que estoy mintiendo. Hoy nos levantamos, nos levantamos con esta encuesta, esta super encuesta que dice que va ganando, va ganando. Va muy por encima de la querida, la querida Botarga. Va muy por encima de la corcholata preferida del presidente. Y el presidente sigue sin dar declaración, no sigue sin decir absolutamente nada. Él está en la firme convicción de que van a retener Palacio de Gobierno. De que va a ganar su partido, va a ganar su candidata. Cuando sabemos que va muy por debajo, muy por debajo de todas las encuestas, que no hace campaña. Los lugares donde llega la doctora, pues prácticamente están desolados. Prácticamente no hay gente. Prácticamente se les paga para que vayan a la campaña. Acudan a los meetings. Le griten consignas de apoyo y todo eso. En cambio, acá con nuestra querida Botarga, todo va viento en popa. Va una campaña que va subiendo, va subiendo cada día más y más. A tal grado de que hay lugares donde se cancelan los eventos porque se reagrupan. O sea, se vuelven a hacer los eventos porque el lugar donde se canceló es un lugar muy pequeño. Esperaban tres, cinco mil personas. Y resulta que cuando se anuncia que llega la Botarga, el espacio se abarrota y no le caben las 20 mil, 30 mil, 50 mil personas que acuden cuando esperaban 5 mil personas. Entonces, por eso cancelan el evento para reagendarlo en un lugar más amplio como estadios donde pueda caber tanta gente que sigue a la querida Botarga. Que hoy en las encuestas, en las encuestas vamos a ir por encima de la candidata de enfrente y atrae casi 30 puntos de ventaja. Eso me llena de orgullo decir que aquí empezamos la campaña en mi canal, aquí con Crick Ovestead Poole, empezamos la campaña y ve a dónde vaya la candidata, va muy por encima. Y eso me llena mucho de orgullo porque sé que vamos a regresar al gobierno, va a regresar los tiempos de antes, van a regresar esos famosos chayotes. Esos de esos que tanto critica el presidente desde su trinchera todos los días, que nos dice que somos chayoteros y ahorita se le está quemando palacio de gobierno porque van los papás de los 43. Estuvimos aquí al abogado de los 43 y nos dice que el presidente está firme, firme y terco, que no los quiere recibir, que no los quiere recibir. Y que él quiere hablar directamente con los padres cuando sabemos que la problemática, la problemática y el problema es del presidente. El presidente tiene la culpa de esta lamentable masacre o lamentable suceso aquí en México de los 43. Y el presidente se niega, se niega, mi querido, mi querido Humberto Pajas. Humberto Pajas, hazme, bueno, ahorita no estamos concentrados, se empeña el presidente, no recibirlos en palacio de gobierno. Y en mentir, diario, miente, diario, está denostando lo que dice el licenciado de los 43, de los padres de los 43 normalistas, que es su licenciadazo, congruente, honesto, muy, muy honesto. Y ahora que vino, nos dieron una entrevista, lo veíamos aquí, honestísimo, el licenciado. Y yo no vi nada de deshonesto, nada, ¿no? En comparación de lo que diga el pigmenio, que pigmenio, no me levantes la voz. No me levantes la voz, el pigmenio. Y que me calme de qué, que me calme de qué, de qué me voy a calmar. O sea, no, no me levantes la voz. Yo también tengo la voz aquí, ¿sí? Y no es tu espacio, no es tu espacio ahorita. Me grita el pigmenio, chayotero, y que me calle, que me calle de qué, que le baje de qué, que no le bajo de qué. Entonces, vino el licenciado de los padres de los 43, aquí estuvo, y le ha dicho, yo también ya le he aconsejado, que si no lo recibe, no nada más trumen una puerta de palacio, que vayan por todo el palacio, quemen palacio nacional para que salga el presidente y los atienda como debe de atenderlos. Porque el problema es del presidente, es lo que no entiende. Tú porque eres palero del presidente, eres palero del presidente, pero no entiende la capacidad de la gente que está dolida, de los que están dolidos, los papás, y van a ir a quemar todo el palacio. Yo les dije que quemaron a un lado del palacio, bueno, que es la Suprema Corte. Quémela de una vez también ya para que estén contentos. Y así es como miente sistemáticamente este gobierno. Y él, mi querido, estos días, mi querido Pino Chorete Mola, sacó una investigación donde se burlan los primos, los hijos se burlan. Y ahí no dices nada, no dices nada, que se burlen. Se burlen los papás, se burlen los tíos, los primos, se burlen los mismos hijos del presidente Andrés Manuel, porque están vendiendo productos chapas, chapas, para el Tren Maya. Y ahí no dices nada, no dices nada. Dicen los primos y los hijos del presidente que están vendiendo las cosas sobre precios y que se carcajean cuando el tren se descarrile. Y le preguntan al presidente, el presidente como siempre, sacando eso, diciendo, no, 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 eso es mentira, absolutamente mentira. Mis hijos no tienen ninguna injerencia en este gobierno. Pero entonces, ¿por qué su hijo anda comiendo en restaurantes de lujo, de superlujo, Epimenio? Aquí Humberto Pajas me hace unas quesadillas. Quesadillas es lo que me hace para almorzar a veces. Y los hijos del presidente se van a un restaurante de lujo, cortes, vinos, champán. Esa no es la austeridad que dice tener su padre, el presidente López Obrador. Eso es la doble moral que ustedes manejan. En cambio nosotros, perdón, en cambio la derecha ha demostrado una y otra vez la congruencia que tiene, la eficacia que tiene. Y si regresan a gobernar, será un verdadero país como este que se cae a pedazos. Instituciones se caen a pedazos, se tropiezan instituciones. El mismo presidente, error tras error, tras error. Y no comete uno, sino varios, varios errores. De que le baje de qué, de qué le voy a bajar, de qué le voy a bajar, de qué le bajo. No me gritas en mi programa, no me grites en mi programa. Lo que queremos es que tu presidente acepte los errores, un error el Tren Maya. Fue un error las refinerías. Ya lo dijo nuestra querida Botarga, que los primeros seis meses de gobierno va a cerrar las refinerías. Las va a cerrar. Y aplaudimos eso. Una mujer valiente, una mujer congruente, con grandes propuestas. Ya quiero yo, Humberto Pajas, que llegue el primer debate. ¿Quién es el primer debate? Se va a ver. ¿Quién es el que va a ganar? ¿La que va a perder? Punto. En el primer debate. Queremos ver a tu candidata. El primer debate contra nuestra Botarga. Y va a ser una paliza a la que le va a acomodar a la doctora. Por falta de ideas, falta de proyectos, de congruencia, de ética. Lo que tiene, lo que no tiene la tuya. Y lo que tiene nuestra candidata es congruencia simpática con la gente. Que es lo que le ha permitido avanzar entre las masas. Entonces, eso es lo que le falta a la candidata de ustedes. Tienen que ser honestos y congruentes. De decir, van a perder. Ya lo dijo toda la bancada de este gran grupo de Juntos Corazón y Chinguénmos a México. Ya lo dijo. Que vamos adelante. Y les creo, cuando dicen, vamos adelante, vamos a ganar, Humberto Pajas. Esta candidatura, esto es pan comido para nuestra querida Botarga. A comparación de la de ustedes, que no tiene ideas, no tiene empatia con la gente. La de nosotros, simpática, ocurrente, día con día. Sale una ocurrencia y otra y otra. Pero bueno, no le bajo de que vamos a pausa y en la pausa hablamos. No me grites, pausa y volvemos. Que no me grites. ¿Qué hay, chat? ¿Qué hay, chat? ¿Cómo están, chat? ¿Cómo están, chat? Ahorita, pues, venía del partido de América Chivas. Y no, hombre, chat. Eso es del América. No, hombre, chat. Son bien puercos, chat. Mira, hasta me rompieron la playera, chat. O sea, ¿qué onda con eso, chat? No puede ser posible, chat. Me rompieron mi playera. Y en la original, en la original, la compré en San Juan de Dios, chat. Mira, no, hombre, corro bien rápido, chat. Le hice unos spins. Corrí casi 400 kilómetros por hora, chat. Pero bueno, sigo estando en el gusto de la gente. Y ahorita me dijeron, ve a la rueda de prensa, chicharrón. Dije, pues, bueno, vamos a la rueda de prensa. Estoy en forma. ¿Me pueden ver en buena forma física? Hola, hola, chat. ¿Cómo está el 14, el número 14 de las chivas? Ah, nomás acomode bien su micrófono, chat. ¿El número qué? Ah, pues, bien, chat. Estoy un poco cansado, chat, porque, viste, los sprints que me aventé, este, corrí de área a área, chat. De hecho, hasta me salí por unos refrescos ahí a, este, ¿cómo se llama? Ahí afuera de la estadía Azteca, chat. No, hombre, salí por los refrescos, chat, y regresé de volar, chat. Nomás que, pues, es bien puerca la gente, chat, de la América. Mira, chat, me rompieron mi playera, chat. Y eso es que yo iba bien emocionado porque le dije al vaquero, al, al World, World Way, le dije al World Way, dije, World Way, mete cosas así de cabecita como los metía yo. Viste que se entró el, ¿cómo se llama? El, el mayordomo, el mesero. Ándale, mozo. Dije, métale el centro, mozo, y pum, llegas y rematas así. Y, eh, así como remataba yo cuando estaba la primera, eh, que metía el centro y, eh, y así la remató el, el World Way, y le, con el centro del mesero. Nombre, hicimos ver mal a la América, la verdad. Pues, no que nos iban a ganar y que aquí en su estadio nos iban a dar una revolcada. Pues, no fue así, no fue así. Nosotros les dimos vuelta aquí en su estadio. Y vamos, pasamos a la, ¿no pasamos? Ah, ah, pensé que habíamos pasado, pero bueno, pues bueno, así es esto, chato. ¿Orgulloso de volver a las chivas? Sí, estoy orgulloso de volver a las chivas en un equipo donde, pues, yo nací aquí prácticamente. Nací ahí en donde está la portería, donde estaba Osvaldo Sánchez hace mucho tiempo. Yo nací ahí, así todo güerito bonito como soy yo, sin pelo precisamente, también nací sin pelo. Y ya me dice mi mamá y mi papá que cuando yo nací le decían, ¡Ibas, ibas! Y que dijeron, ah, mira, él va a jugar en las chivas porque era de chiquito, decía que iba a jugar en las chivas. Y pues, yo no me entendía por qué, pero sí, orgulloso de regresar al más grande, ¿no? Al más grande que existe en este país, o sea, porque nosotros somos los más ganadores y los más grandes que existen. No hay otro como nosotros, no hay otro, o sea, la verdad. Y luego, pues, fíjate, puro que esté lleno de estrellas todo el equipo. Y mira, mira, chat, me rompieron la playera al chat, o sea, querían como que llevarse un souvenir de mí. Mira, pero estoy en forma, en forma física correctamente para seguir dándolo todo por este equipo y más que nada por la afición. Hoy ganamos, quedamos fuera, pero hoy ganamos. Señor Chicharrón, usted entró para resolver el partido, ¿verdad? Sí, gente, padre, se ve el partido porque me dijo el gargajo. Dijo, vení para acá, hijoputa, me dijo. Así que hacían las argentinas de allá de Camazanellas, bien, bien, así como bien amorosas. Me dijo, vení para acá, hijoputa. Te tenés que poner en forma y tenés que entrar al partido, resolver el partido y rematar como remataba el de cabeza. No me entendí mucho nada, sin entrar, izquierda, derecha, al centro, tenés que hacer una jugada, atrabillándose, calcicándose. Y tiene que meter gol, hijoputa, entiende la cosa, pelotudo. Y yo le dije, ah, ah, eh, sí, Simón. Y no, hombre, yo entré, cuando entré, me aventé un pique que ya es que, este, ¿cómo se llama? El mondragón, el portero de la metana, el malasgón, ya le ponía la pelota y fui, ay, velozmente, ridífico, ridículo. Porque yo soy bien veloz, soy velozísimo, fui corriendo y luego, luego se espantó y pum, aventó la pelota. Y ahí voy corriendo atrás de la pelota también. Y, o sea, yo andaba por todo el partido resolviendo y, gracias a mí, ganamos, resolvimos el partido que teníamos que resolver. Y ganamos, precisamente, en el Azteca, el mejor de este país. Hubo una falta que casi lesiona a usted a Diego Valdés cuando se lo llevó, con todo. Bueno, no es falta. Lo que pasa es que así se juegan los clásicos. Este, se juegan con mucho punto honor, se juegan con mucha garra. Y, pues, los chavitos que están ahorita... ¿Pero casi lo lesionan? No, 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 no era para lesionarlo. Lo que pasa es que los chavos de la, pues, no entienden lo que significa, este, pues, un clásico, ¿no? Jugar contra tu rival más odiado. Y, aparte, Diego ya me la había hecho varias veces, ya me había burlado. Me dice, eh, vente para acá, anciano. Y yo dije, ¿cuál anciano? Pues, ¿cuál anciano? ¿Cuál anciano? Entonces, pues, ya me la debía varias veces. Pero no, no era con el afán de lesionarlo. Nada más era para que sintiera el chicharrón. ¿Qué opinan ustedes de la América? ¿De quién? ¿De la América, del equipo? ¿Cómo jugó? Pues, jugué bien. Yo, yo jugué bien. Ah, no, ¿cómo jugó en la América? Ah, pues, jugaron siempre al contragolpe. No nos hicieron daño. No, y hoy en día, bendito hacia Dios, no nos pudieron meter goles. Nos hubieran querido meter... ¿Cómo? ¿Nos metieron dos? Ah. Bueno, dicen que metieron dos. Yo, la verdad, pues, no lo vi porque se le hizo... El autogol de su compañero. Ah, lo que pasa es que Mozo les andaba ayudando. Mozo les quiso ayudar. Le dije, oye, pues, ¿cómo que le vas a estar ayudando, güey? Le dije al mozo, pero no, no lo descubrió bien. La América, pues, pues, es un equipo chico, la América, un equipo chico de México. Grandes nosotros, mira Chivas. Aquí está el escudo de Chivas, mira, ¿eh? Ah, no, perdón, acá está. Acá está, mira, grandes nosotros los de Chivas. O sea, nosotros somos el equipo grande. De acuerdo, es que somos el primer mamoncísimo de aquí. Digo, ¿no? ¿Cómo? Ah, campeonísimo de este país. Y me siento orgulloso de pertenecer a sus filas. Y aparte puede ser la figura, ¿no? Que trae este equipo. Porque, pues, la verdad, pues, no sé. La América, ¿a quién trae de figuras? O sea, ¿a quién trae? O sea, hace años sí traía buenas figuras. Era, este, ¿cómo se llama este chico? El Ramírez, ¿no? Ramírez. El Pozoles Guzmán. ¿El qué? El Carnitas Chacuaco. El Papayas Mendoza. Hace fin tenía buenos, pero ya, hoy en día, lo único que... Recuerda muchos, muchas leyendas de la América. Sí, sí, bueno, no es de la América, no recuerdo. Mencióneme, cinco de la América y cinco de Chivas. Cinco de América. Ese que te dije, el Papayas Mendoza. El Carnitas Chacuaco. El Portero, se lo olvida. El Portero. Ah, era uno negrito, ¿verdad? Ah, pues, el negrito Bimbo. Este, el tiburón que no tenía dientes. Y el otro, ¿quién era? ¿Quién era? Lo mismo que no tenía cuello. Bueno, ese, ese. Y de Chivas, pues, nada, de Chivas hay muchos. O sea, por ejemplo, pues, el Chicharrón CH14. El Chicharrón CH14. Este muchacho que es bien bueno, que no tiene pelo. Chicharrón CH14. Este que tiene las patas así como chuecas. CH14 Chicharrón. Este que es muy bueno, que acaba de fichar con Chivas. CH14 Chicharrón. O sea, pues, sí, ese es el único que... De esos cinco, son los únicos que conozco. Muy bien. ¿Recordó sus viejos momentos acá cuando jugó en el Real Madrid? El Bayern Leverkusen. ¿Recordó sus momentos cuando empiezo el Azteca? Sí, dígate que cuando yo jugué con el Real Madrid, me metí un golazo así de... Así, o sea, de cuenta que... Bueno, vea. Yo me acuerdo que así como que venía la pelota, ¿verdad? Y luego yo le dije... O sea, porque yo me hablo a mí mismo cuando estoy en la cancha. Me digo, Chicharrón. Y luego primero como que se escuchó que crujo. Y digo, ah, Chicharrón. Ahí viene la pelota. ¿Qué piensas hacer? Y que la aprendo de así de... ¿Cómo se llama? De... De boleada. De... La aprendí de boleada así de... De boleada. Y se la metí al portero. Fueron bonitos los momentos los que pasaban. Hay algo de eso que notó con Manchester United. Sí, no, pero... Con la cabeza, con la cara. ¿Qué le digo? Lo que pasa es que a veces me gustaba pelear mucho. Me decían, papá, tú estás bien en mente para los madraces, Chicharrón. Porque en vez de que yo les pegara con mis manos, yo les daba de cabezazos en sus puños. Pum, pum. Por eso ese día me acordé cuando venía la pelota. Y que, pues, si les da de cabezazos a los puños de la gente, pues, de una vez al valor. Pum, aunque se me hizo la cara para adentro, pero me cuido ese día. Histórico, por cierto. ¿Cómo le fue a ella en Estados Unidos en el Galaxy? Íjole, en el Galaxy. Pues, bueno, momentos bonitos de vivir allá en Uruapan. Ah, de Los Ángeles. Ah, perdón, estaba pensando acá cuando metí a las mujeres a la selección. Que, pues, echa el mundo de desmadre. Y, ah, que es que yo les pagué a las viejas a todos. Le dije, ale, para adentro todas, ¿no? Y luego yo le hablé a la prensa y le dije, aquí estos güeyes están siendo infieles cuando yo les había pagado a las viejas a todos. ¿Estás grabando eso? Sí. Ah, perdón, cuéntale, cuéntale. Ah, del Galaxy, pues, fui la estrella en el Galaxy. Este, metí. ¿Cuántos goles metí, Manny? ¿Eh? Ocho, ocho, ocho mil quinientos veintisiete goles los metí. Veintiocho con la derecha. Veintinueve con la izquierda. Y los demás a lo pendejo. Ah, y los demás a lo pendejo. Pero, pues, sí, fui la figura allí en el Galaxy. De hecho, después trajeron guantes de mí, no me acuerdo si estaba un tal, este, Frajimovic. Ibrahimovic. Algo así. Estalan. Estalan. Algo así. Y, este, pues, no, yo lo apaqué. La verdad, yo llegué allí al Galaxy. Le dije, a ver, yo vengo a ser campeón con el Galaxy. Y nos enfrentamos a todos y ganamos la campeonato a varias veces. Yo sigo con mi playera. Que cochinas son las del América, ¿eh? Me la rompieron. No se fue viejito. Usted tiene muchos, muchos premios, ¿no? Individuales. Sí, tengo el premio de Matamé, que hice en el Kinder, cuando yo estaba en el Kinder, que hice un payasito. También tengo el premio de, 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 de cómo se llama, de plastilina. Este dice el escudo de la chiva, está en el de, de la plastilina. Me queda bien bonita, por eso me gané el primer lugar. También tengo el primer lugar en Canicas. Tengo el primer lugar. Tiene usted un Mickey Mouse de oro, ¿no? Sí, tengo un Mickey Mouse de oro. Bueno, es chapa de cobre. Es chapa de cobre, porque, pues, la verdad, el mero, mero, ¿quién sabe dónde quedarse, lo he llevado por ahí la gente? Pero sí tengo el Mickey Mouse de chiquito, ¿está chiquito? Este, bueno, ya para acabar con las preguntas, ¿cuántos títulos tiene el América? Híjole, mira, si el chiva tiene 4,829,255, el América contándole a Libertadores, que lo dejaron fuera, contándole a Sudamericana, que perdieron, contándole, contándole, creo que tiene como a dos títulos, ¿no? Hasta tres títulos. Usted es más grande, obviamente. Sí, claro, es que chivas... Se ve que está sudando, ¿eh? Se corrió mucho, ¿no? Pues sí que corrí mucho. Yo corro mucho en la cancha, cuando entro necesito desquitar lo que me están pagando. Sí se ve la diferencia. Sí, no, yo corro muchísimo dentro de la cancha, soy un... Bueno, sí he visto el Correcaminos, ¿verdad? De las de marca Acre. Yo soy como el Correcaminos. Sí, 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 sí. No, chavé. Hoy corrí lo que nunca he corrido. Tengo fatigado, cansadísimo, pero con la satisfacción de decirle a nuestra porra, ¡Aguanta, chivas! ¡Aguanta! Hoy va a ser streamer, como siempre. Así es, chat. Saludos a todos, chat. Soy el chicharrón. Sea chicharrón, sea chicharrón, sea chat. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlos Cacarragui. Gracias, Aco de Bus. Yo soy Betty Pajas. Betty Pajas, la cara de funde. Así como dice Carlos, que dice toda la gente que soy. Si ustedes ven que traigo mis dientes sucios, es porque, no es porque no me cepille, es porque hago cacaroterapia, o sea, me como mi propio estiércol para recobrar energías. Tengo un mensaje importante que darles aquí, en nuestro programa de mierda típica. Me he enterado, últimamente, que este gobierno vuelve a retomar ese concepto de decir que va a haber un golpe de Estado, o que vamos a querer anular las elecciones. Cosa que no es completamente cierta. Es falso. Falso. Yo me he enterado, mi querido Cacarraqui, mi querido Saco de Bus, que desde Palacio de Gobierno salió esta información para decirle a todo, a todos los votantes, convencerlos de que el presidente, y que nosotros vamos a hacer un robo de elección, vamos a hacer fraude, y queremos robar o anular la elección. Cosa que es mentira. Mentira. Si estas elecciones no nos favorecen, automáticamente hacemos y activamos el plan D, que es el plan, dile a la gorda piñaz que nos hagan paros y que cancele la elección. Eso es lo que se dice desde Palacio de Gobierno. Pero lo que sí sabemos nosotros, aquí en Mierda Típica, que sí vamos a anular la elección. Sabemos que en la candidata, Doña Jaletina va muy por abajo de las preferencias electorales. Pero vamos a ir por abajo a un punto nada más. Un punto nada más de diferencia entre la queya, la letina y nuestra gelatina. Va a un punto abajo, que electoralmente no es absolutamente nada. Nosotros en esta agrupación de Juntos Chinguemos a México con mucho corazón y mucha desvergüenza, les digo, directa y tacantemente, si perdemos la elección, nos la robó el Estado. Así de fácil. ¿Por qué? Porque yo me he enterado que este gobierno y este dictador, desde Palacio de Gobierno, paga millones y millones de pesos. ¿Para qué? Para que nos ofendan. ¿Para qué? Para que nos maltraten. ¿Para qué? Para que nos odie todo el pueblo de México. Y lo más importante, todos estos recursos se están yendo en la campaña de Litina. Todos los recursos que salen a diario de Palacio de Gobierno se van a la campaña de Litina. Por eso ella lleva gastados más de 400 billones de pesos en su campaña, que apenas va empezando. No es como nuestra querida Jaletina, que lleva aproximadamente en estos días de campaña, 5 mil pesos por muchos gastados. Y lo que le sobra, va y lo regresa al partido. Y se tengan, me sobraron 100, 200 y lo regresa. Eso es honestidad. Eso es congruencia. Y eso es amor. Amor al pueblo y no amor al poder. No amor al dinero. Por eso les digo. Aquí en el programa Mierda Típica, yo, la Betty Pajas, con cara bien, se los digo. Vamos a ganar. Que no les quepa duda que vamos a ganar a pesar de la intromisión que hace este gobierno. No nos van a detener, no nos van a claudicar, porque vamos a ganar esta elección sin lugar a dudas. Es la mejor candidata, con las mejores propuestas. Fíjense, va a cerrar las refinerías porque contamina. Eso es lo que andan diciendo. Pero es mentira. Completamente falso, señor Carlos. Lo que ella va a hacer cuando haya contaminación, sacar de inmediato su destaco en la que sacudimos. ¿Cómo se llama la cola que sacudes? Esa, la que limpia toda la basura. Va a sacar esa y va a empezar a absorber toda la contaminación. Es una candidata, pero candidataza. Con ideas innovadoras. Así de fácil. Entonces, cuando haya contaminación en cualquier estado de la república, van a prender esos aparatos con los que limpian las alfombras y van a absorber de inmediato la contaminación. Ya que caiga en esos aparatos, se encierra en una bolsa de plástico y a la basura. ¿Qué hubo? Son ideas innovadoras. Ideas que únicamente las puede traer una ingeniera como nuestra botarga, nuestra doña Jaletinas. A nadie más se le hubiese ocurrido eso. A otra, cuando no haya agua, ella tiene ya la solución. Para cuando nos acabemos el agua, ella dijo, antes de que se acabe el agua, vamos a hacer algo por ella. Ya no van a haber baños de más de 20 litros en casa. Vamos a cavar un hoyo profundo, 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 y ahí vamos a echar todas las heces. Yo, Betty Pajas, la cara de... No me preocupo, no me preocupo echar las heces en el hoyo, porque yo me las como. Mira, aquí está la prueba. Yo me las como. Entonces, en ese aspecto no tengo ningún problema. Pero se me hace una idea innovadora. Así, evitamos usar agua y tirar agua de los inodoros. Ahora nos dijo que para bañarnos, para bañarnos no había ningún problema. Ella tiene la solución. Nos van a regalar, el gobierno de la botarga, nos va a regalar toallitas húmedas. Y con ellas limpiamos nuestro cuerpo sin necesidad de gastar agua. Es una idea súper innovadora. Por eso está ganando millones y millones de simpatizantes día con día. Porque esas ideas que ella trae son lo mejor. No los trae la candidata de enfrente. Ella quiere seguir contaminando. Quiere seguir con la corrupción. Quiere seguir desmantelando todos los mantos acuíferos y los cenotes. Ella quiere seguir con la propagación de la corrupción. En cambio, nuestra querida botarga tiene ideas de otra galaxia. Por ejemplo, ya no quiere carros que usen gasolina. Va a traer puros carros eléctricos. Puros carros eléctricos. Eso es algo innovador. Los carros eléctricos no contaminan ni emanan ninguna contaminación. Son carros eléctricos que los puedes cargar en cualquier enchufe de tu casa. Es más, para cuando se te vaya acabando la energía de tu carro, le van a poner un panel solar arriba. O en su defecto como emergencia, te va a regalar una batería de esas chicas para cargar celular. Para que ahí conectes tu vehículo y sigas andando. Son ideas que únicamente trae nuestra querida botarga. Ideas innovadoras. Por eso, vamos a ganar esta presidencia este 2 de julio. 2 de julio regresamos al poder. Soy Betty Pajas, la cara de... Hola amigos, bienvenidos a la carta de cada semana. Yo soy su amigo Carlos Kakarraki, alias el nariz de pan de muerto. Bienvenidos a mi canal. Como todos los jueves saco mi super mega ultra archi recontra cartas buenisimisimisimisimisimas. aquí en mi programa de mierda típica donde nos acompaña a veces Betty Pajas con cara de y el señor saco de pus por allá está Laura Zagata la que dice que su hermana es famosa pero allá nadie la pelado de hecho hasta su mamá la abandonó por más tarda pero bueno y por ahí tenemos varios que nos visitan este día como todos los días que hago cartas, todos los jueves les pido lo mismo que me ayuden por favor, ayúdenme a que esta carta se haga viral, o sea que es viral, para los que fueron al Conalep y no entienden para los que fueron al Conalep o sea compartan esta carta para que se haga viral con sus tíos, sus tías sus pimos, sus pimas con toda la gente compartan esta carta por favor para que se haga viral y nos apoyen muchísimo la carta, la cabeza de la carta hablo de cabeza y así como que el nudo del globo me dice para que esta carta se haga viral la cabeza de la carta dice ya te alcanzamos Tilina ya te alcanzamos y te vamos a arrebatar es más, en este momento que estoy leyendo la carta ya te arrebatamos tengo también el prólogo que dice dirigida para ti Andrés aunque te duela vamos a ganar la presidencia es más, en este momento ya la ganamos bueno, compartan la carta dice hace tiempo déjale, adelante porque no alcanzo a ver, ahí está listo la carta dice hace tiempo que esta Tilina no tenía los números que tiene ahora y ya se ha quedado su campaña estancada hasta ahí llegó con sus 38 puntos totototes que tenía al arrancar esta campaña en cambio nuestra querida doña Jaletina arrancó con un porcentaje 38, 39 puntos más, menos y ahorita nuestra querida Jaletina va en un porcentaje de 90, 92 puntos muy, muy por encima de Tilina se lo sentimos mucho y eso que tu candidata tu cocholata tenía una aprobación de más del 22% a nivel nacional y nuestra nuestra querida Jaletina tiene una aprobación del 0.1% pero hoy en día ya la alcanzó ya la rebasó y tiene una aceptación a nivel nacional nuestra querida doña Jaletina de más de cuando se constituye el país 100% bueno tiene por ejemplo en el sur tiene 70% de aprobación en el norte tiene 30% de aprobación y en el noreste tiene 50% de aprobación o sea 100% de aprobación o sea es increíble porque nosotros no mentimos no estoy mintiendo en los datos los datos son duros y fríos esto es lo que tiene ahorita de aprobación nuestra querida Jaletina más del 98 99% en el país y en Estados Unidos tiene una aceptación de 101% de aceptación a nivel mundial o sea nuestra querida doña Jaletina va viento en popa a ganar la elección que tu querida Tilina mi querido Andrés ya no pudo levantar la campaña a pesar de que es doctor ingeniera este sabe mucho mi querida Jaletina le gana porque ella tiene una simpatía simpaticisimísima simpaticisimísima en cambio tu querida flacucha carece de esa de ese carisma y de esa empatía contra la gente a mi querida Jaletina la quiere muchísimo el pueblo muchísimo donde se presenta llena pero a caudales o sea no no cabe ni un alfiler donde se presenta ella en sus mítines y eso que son poquitos en cambio tu flacucha esa tiene que llevar a carreados tienen que pagarle sus 500 pesos su frutti su torta para que puedan asistir a las a los mítines y pues la gente acude enojada porque terminando los eventos a veces ni les pagan o sea nada más se llevan a la gente para engañarla a comparación porque las comparaciones son horriblísimas son horribilantes y simisimísimas pero a comparación de nuestra querida Jaletina que donde quiera que se presenta nombre la gente se desborda son ríos y ríos y mares de gente la que quiere tomarse la foto quiere estar con ella y que le dicen vamos a ganar este 2 de julio vamos a ganar el 2 de julio porque el 2 de julio es tu día para que tú ganes esta elección rumbo a la presidencia de la república así es que mi querida mi querida Jaletina pues no te preocupes porque vamos viento en popa lo que sí es que tiene muy molesto palacio de gobierno que hayas arrebasado por mucho porcentaje a su corcholata favorita ya que a ella le están metiendo todo el dinero todo el dinero para lo que era del tren Maya del aeropuerto medicinas le están metiendo todo el dinero a su campaña y es obviamente van a perder es admirable que nuestra querida doña Jaletina con poquito porque le dan como que será que será saco de pus como 2 mil pesos por semana para su campaña y ella se gasta 200, 300 pesos nada más y lo demás lo reporta o sea lo regresa tiene una honestidad incomparable una simpatía con la gente que ninguna candidata lo tiene en este momento por eso Andrés estamos ganando la partida y este 2 de julio obviamente la gente va a salir a apostar por la mejor candidata que es nuestra nuestra Jaletina y nos lo dice la gente tenemos más de 100 mil llamadas más de 3 millones de mensajes diciendo ¿cuándo invitan a la botarga? ¿cuándo va doña Jaletina? le queremos brindar nuestro cariño nuestro apoyo y todo todo nuestra solidaridad contra ella porque este presidente a diario la ataca pero de una manera horrible o sea has hecho de ella la has hecho trizar la has escupido la has meado la has cagado pero aún así ella supo reponerse y salir adelante de todo lo que le has hecho Andrés por eso es por eso es admirable que esta campaña vaya ganando la doña Jaletina pero por muchísisimísimo más ya les dije o sea trae como más del 100% de aprobación son 70 30 y 50 100% de aprobación a nivel nacional y a nivel mundial tiene casi el 300% de aprobación en el mundo o sea es una candidata fuera de serie simpática honesta que sabe de energías renovables que sabe de petroquímica que sabe de agricultura de apicultura de la coyuntura de la esqueletitura de escritura o sea es una ingeniera paradisimísima y ella va a gobernar el país gracias a ella pues van a regresar todo todo lo que ustedes se han robado en Morena y nosotros lo vamos a recuperar para pues llevarle la paz a todo el pueblo de México a eso se ha comprometido ella y también nosotros nos comprometemos a ya no seguir mintiendo hola bueno esta fue la carta de esta semana donde vamos ganando por mucho con nuestra candidata doña Jaletina y comparte esta carta para que mucha más gente vea la realidad yo soy tu amigo Carlos Kakarraki alias el nariz de pan de muertos y estoy en mi programa mierda típica recuerda en este programa de mierda típica no decimos no mentimos simplemente no decimos la verdad hola ya me conocen ustedes soy Fentalili Fental de la Telles esa senadora congruente y que voy a luchar por volver a quedar en el senado aunque les duela a ustedes los de Morena que son brazo derecho del crimen organizado se los digo desde aquí y de frente porque yo yo no miento soy periodista soy senadora y ahora también sé todo de Morena porque milité en ese partido el cual me hizo muchísimo daño y le hace daño al país no les importan las cifras de muertos a la doctora y a su candidata no les importa cuántos muertos hay hay más de 25 millones de muertos diario en el país eso no le basta a su candidata eso no le basta a Claudia cuánto quiere 30 millones 35 millones 40 45 60 70 millones cuántos cuántas víctimas más van a pasar por las manos de Morena cuántas víctimas más tienen que estar a manos de Morena sin que ustedes muevan un solo dedo para resarcir el daño mucho menos su presidente que está trincherado en palacio de gobierno sin darle solución absolutamente a nadie en cambio nosotros que se sepa fuerte y claro que se sepa nosotros en tradición nacional ni un solo muerto en nuestros gobiernos incluyendo los gobiernos actuales donde gobernamos ni un solo fallecido ni un solo desaparecido desaparecida hemos gobernado con el ejemplo cosa que ustedes los de Morena que son el brazo derecho de la delincuencia no quieren seguir nuestro modelo de seguridad donde gobierna traición nacional ni un solo desaparecido ni un solo secuestro ni un solo muertito nada cero al contrario donde gobierna traición nacional hay vida hay esperanza hay trabajo bienestar medicamento infraestructura dinero inversión eso es lo que representa y lo que yo represento en traición nacional en cambio ustedes los de Morena lo único que representan a nivel nacional y por lo cual el pueblo está muy decepcionado de ustedes se lo puedo decir yo que salgo a las calles y me dicen Lela ey drogadicta ya volteo le digo ¿qué pasó? vamos a ganar claro que vamos a ganar y ya me ha dicho la gente ojalá y regresen claro vamos a regresar pero ustedes se van a ir porque son el brazo derecho de la delincuencia y porque nosotros en traición nacional lo mentimos nosotros en traición nacional vamos con el pueblo de México defendemos al pueblo de México estamos aquí por el pueblo de México no por un presidente no por un actor político estamos aquí porque somos representantes del pueblo de México yo represento millones de mexicanos millones y millones en el país que están de acuerdo con que vuelva a ser yo senadora pluriluminal ¿por qué? porque les doy una cátedra de política cuando únicamente soy periodista por eso el pueblo de México está retomando conciencia y nos dice vamos a ganar con su jaletina la jaletina debe de triunfar porque estamos hartos de este gobierno que acaba con la vida de los mexicanos por eso han emigrado a Estados Unidos casi 400 millones de de paisanos de mexicanos y mexicanas que buscan una mejor vida un mejor futuro para sus familias cosa que ustedes los de Morena no les interesa porque son asquerosamente ricos y corruptos como lo son los primos y los hijos de López Obrador que en esas llamadas que sacó mi querido Pino Choret de Mole se burlan del pueblo de México se burlan de sus corruptelas se burlan de ustedes se burlan de México y dicen que se va a descarilar el Tren Maya por las piedras y por la escalera que pusieron acostada yo tengo una razón la escalera que pusieron acostada para que pase el tren ¿por qué la pusieron acostada y no parada la escalera? ¿saben por qué? y no soy ingeniera pero soy política y periodista y esa escalera que pusieron en el suelo para que pase el tren la pusieron porque si la ponen parada se va a caer por la falta de calidad y lo chafa que es por eso les dijo el presidente les ordenó el presidente pónganla acostada pónganla sobre el piso para que no se caiga el Tren Maya soy vivilla desde chiquilla no se necesita ser ingeniera para saber que esa escalera va parada no va acostada entonces vuelvo a repetir ¿cuántas personas más tienen que perecer para que este gobierno esté a gusto y esté contento más no tienen llenadera ustedes son los corruptos que se tienen que ir cuando ganemos y prometo desde aquí desde el Senado que vamos a abrir investigaciones a todos los funcionarios de salida de Morena va a haber investigación para todos ahorita estamos tristes y acongojados por lo de Guerrero porque no es justo lo que le acaba de pasar a este policía ¿cómo? ah estamos abogando por el de ellos ay perdón pensé que era el policía no es justo lo que le pasó al estudiante de la normal no es justo por eso debemos de votar para desaparecer los poderes en Guerrero y que traición nacional tome ese estado y lo convierta en una maravilla como lo es Aguascalientes Querétaro Guanajuato eso es lo que exigimos desde el Senado yo Fentalela Telles exijo eso que se vote para que desaparezcan los poderes en Guerrero porque es el crimen organizado el que está de la mano de Morena y si traición nacional gobernara ese estado con la ayuda de la Suprema Corte vamos a hacer de ese hermoso y paradisíaco estado una mejor ciudad sin habitantes obviamente es cuanto soy Fentalela Fentalela Telles te traigo en la mira perros hola hermanos míos les habla el padre el padre demon espinoso de los montoneros el episcopiado el episcopiado mexicano me ha encargado a mí que les diga a todos los peligreses a la iglesia católica que tenemos que reflexionar nuestro voto porque este gobierno sin decir nombres ha terminado con lo poco que había dejado los antiguos gobiernos los reyes católicos me lo han dicho también que hable con ustedes hermanos de México todo el episcopiado de México todos los padres que les gustan los dulces principalmente los escuintes perdón perdón me han dicho que la iglesia católica tiene una gran credibilidad con sus peligreses a tal grado que no podemos permitir que siga la destrucción en este país a manos de este gobierno la paz de este gobierno inhumano de este gobierno que no predica con el ejemplo de nuestro nuestro sumo pontífice cuál es el ejemplo hermanos que este gobierno tiene que darnos dinero para subsistir para que nosotros los sacerdotes yo por ejemplo el padre démon espinoso de los montoneros viva como tengo que vivir como lo manda el señor de arriba yo tengo que vivir en mis lujos en un carro del año porque así se me apareció se me apareció el de arriba y me dijo hermano hijo mío démon espinoso de los montoneros tú debes de andar en un carro dos mil veintiséis o veintisiete y en ese momento estarás bendito por siempre debes comer de lo mejor tomar los mejores vinos las mejores mujeres los mejores vinos perdón y dejar de voltear a ver a los pequeños perdón perdón es que se me va eso es lo que me dijo nuestro querido altísimo y es lo que este gobierno no entiende hermanos míos este a la iglesia no le ha dado ni un solo centavo este gobierno nos tiene prácticamente en los huesos este gobierno porque por más que le decimos y lo han dicho los cardenales los obispos los arzobispos ángeles querubines y todo lo que termine en Ines se lo hemos dicho al gobierno en turno sin decir nombres hermanos míos le hemos dicho necesitamos parte de las ganancias como era antes antes nuestros gobernantes venían a la iglesia al episcopiado a la basílica y nos daban un cheque muy generoso y nosotros de inmediato bendecíamos el dinero y bendecíamos al presidente en turno este presidente que está sin decir nombres hermanos míos porque podemos meternos en problemas legales pero este gobierno en turno no nos ha dado ni un centavo a la iglesia católica papi dios está muy enojado con él nuestra virgen también de hecho yo le he dicho y le he mandado mensajes diciéndole presidente por favor necesitamos más de la mitad del recurso del país para que la iglesia católica pueda subsistir podamos seguir teniendo feligreses y seguir seguir manipulando perdón seguir mandando el mensaje divino a nuestros hermanos católicos porque así así lo dice así lo dice la biblia y así lo dice la iglesia y el episcopiado y así lo dice nuestro sumo pontificacion que el gobierno debe de mantener la iglesia católica y que todo aquel feligres y todo aquel ser humano cuando ve un sacerdote un padre un obispo un cardenal debe de arrodillarse besarnos la mano y darnos casi casi el 90% de lo que gana de esta manera hermanos míos tendráis el cielo ya ganado de otra manera lo que estáis cometiendo es un pecado y se le ha dicho este gobierno en turno junto con los cardenales el obispo y todos los que estamos en este en este negocio digo perdón en esta iglesia en esta religión se lo hemos dicho a este gobierno destructor a este gobierno que día con día termina poco a poco con lo mucho que hicieron los antiguos gobiernos y no es bueno para responder él me dice que de las limosnas viva que aviente la limosna y que todo lo que se quede arriba flotando es para nosotros los sacerdotes lo que caiga en el suelo es para papá Dios y yo lo he hecho varias veces pero todo cae en el suelo entonces lo que he hecho últimamente es poner un ventilador así de abajo para arriba y decirle a mis peligreses que puros billetes se aceptan entonces tengo una urna que hicimos con el ventilador hijos míos donde vacío todos los billetes prendo el ventilador y todo lo que está arriba es mío cuando apago el ventilador ya no hay billete que caiga entonces se escondió y digo padre mío tú lo viste ni un billete cayó todos cuando prendí el ventilador estaban arriba por lo tanto son míos cuando apaga el ventilador padre mío lo que caiga es tuyo y no cae absolutamente nada hermanos entonces por eso les digo reflexionemos estas próximas elecciones se los dice el padre démon démon espinoso de los montoneros se los dice no confiemos en este gobierno destructor mucho menos en su candidata que viene porque es la misma la misma que está del lado del demonio y va a terminar con este gobierno va a terminar por acabarse México de hecho ellos traen una iniciativa de quitar las iglesias ya no tendríamos iglesias desaparecería las iglesias y dónde quedaríamos nosotros como padres dónde quedaríamos tendríamos que dar la misa digital sermones digitales confesionarios digitales lo único que no me gusta hermanos de esta nueva modalidad que ofrece este gobierno destructor es que la limosna no me gusta digital me gusta aquí uno tras otro por eso les digo y quien llega a ver este mensaje yo el padre demon espinoso de los montoneros junto con el episcopiado se los digo pensemos y reflexionemos el voto este gobierno ha destruido el país ha destruido todas las instituciones ha destruido familias está del lado de los delincuentes sin lugar a dudas por eso tenemos que voltear a enfrente a ver la candidata de enfrente que es la mejor opción que tenemos en este gobierno y en esta elección perdón vamos todos hermanos me ha llegado una señal divina donde me dice no voten por la candidata de este gobierno actual voten voten por la candidata de enfrente una que es tipo jaletina así es que les digo hermanos católicos que votemos por nuestra hermana gelatina que es la que nos va a llevar a la victoria y nos va a regresar todo lo que este gobierno nos ha arrebatado a la mala hermanos vayan con Dios soy el padre demon espinoso de los montoneros junto a todos todos los peligreses toda la iglesia católica recuerden esto es un negocio digo esto es un mensaje donde votemos por la jaletina amén ay hijo mío ay hijo mío México gracias por invitarme yo soy la diputada española déjame la Cayetano con todo y dedo así me amo yo así me amo yo diputada española déjame la Cayetano con todo y dedo esa soy yo estoy aquí estoy aquí en México porque vengo de España a resolver los problemas que tienen ustedes los mexicanos de este gobierno que ahora resulta ahora resulta que nosotros los españoles tenemos la la problemática tenemos la culpa de lo que les pasa a ustedes en su país yo la diputada diputada ay déjame la Cayetano con todo y dedo estoy inconforme vengo aquí con ustedes los mexicanos a enseñarles cómo se debe se debe manipular la información de repente los países se me mezclan porque soy de Cataluña mezclada con Mallorca y pegada a las palmas o sea no las palmas de la es pegada ahí entonces déjeme decirle cómo se debe de tratar a un dictador como el que están ustedes padeciendo aquí en México nosotros en España nosotros en España la pasamos de puta madre en España porque allá no tenemos tolais como ustedes allá todos nosotros manipulamos manipulamos la información aquí ustedes tienen que mandar nuestra EPA que le demos cátedra de lo que es la política ustedes no saben lo que es la política ustedes lo único que saben es robar al pueblo si roba al pueblo pero róbalo despacito ya lo dijo Fonsi despacito entonces este gobierno manipula 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 las cifras manipula los muertos lo manipula al pueblo lo manipula a ustedes pero por eso estoy yo aquí su diputada su diputada de confianza española déjame la calletana con tu dedo ese soy yo déjame la calletana con tu dedo para decirle a este gobierno que nosotros los españoles no somos culpables de nada no somos culpables nosotros los españoles si de nada de lo que está pasando en México ya no dio una patada en la cola y nos mandó la hostia a Iberdrola por eso estamos enojados porque ya no tenemos inversión en México ya no estamos robando como antes robábamos en México y esto es culpa del presidente López Obrador por eso yo soy diputada déjame la calletana con tu dedo me vengo a decir que no dejemos que nos manipule este gobierno al pueblo de México a ustedes mis indios mis patas rajadas a ustedes los de patas de polvorón los codos de piedra Pómex les digo no se dejen manipular este gobierno lo único que quiere es tenerlos de rodillas de rodillas lo quiere tener este gobierno no se dejen manipular por este gobierno que lo malo que es es manipular es que se me pega a dando la catañuela de la espada de la puta que lo parió entonces déjeme decir este gobierno lo está utilizando a los pobres para manipularlo en contra de los verdaderos políticos razonables, congruentes honestos que están aquí como el señor de, ¿cómo se llama? del rata evolucionario institucional y te compuso una canción en una rata maldita te van a meter a la cárcel si no llegas al fuero va a valer la puta que te parió yo vengo desde allá de España a enseñarles cómo se maneja la política en México, yo su diputada española déjamela Cayetano Conto y Dedo también al señor del tradición nacional ¿cómo se llama? espermego corte espermego aviéntamelo bueno, ese logo le compongo la canción porque no la alcanzamos a terminar, del otro borrachito bueno, no vamos a hablar porque está borracho, está dormido el del perderé, pero vengo a decir ¿cómo deben de ustedes defender la democracia? en este país donde se defiende únicamente los que dan balazo no los que dan abrazo a esos hay que darle balazo a los que dan abrazo y los que dan balazo hay que darle abrazo este gobierno está al revés al que está al revés esta madre porque yo vengo de la madre patria a decirle cómo hacer las cosas defendamos la democracia porque la democracia se defiende bien defendida la democracia como la hemos defendido como la estamos defendiendo a capa y a espada desde España desde Las Palmas desde Mallorca y nos estamos defendiendo porque ya nos han mandado fuera de este país ya no tenemos inversión en este país ¿quién puso a Chícharo? ni Madrid lo puso Peña Nieto ¿por qué? por negocio que hicimos con Iberdrola con Florentino Pérez ahora no tenemos jugadores ningún jugador tenemos en España que sea mexicano que ustedes nos digan métalo a Madrid ya no tenemos inversión aquí en México nos queda una que otra caseta de cobro pero esa caseta de cobro no nos está dando lo que necesitamos nosotros los españoles necesitamos euros dinero money money necesitamos dinero porque no tenemos y la luz no sale que era la puta madre que la parió y por eso dijimos me dijeron mis patrones vete a México para que te la dejen cayetarnos con tu dedo y dile al pueblo de México que los españoles necesitamos otra vez regresar regresar y dominar esos indios esos indios patarajadas que ni sabe limpiarse la cola por eso yo su diputada la diputada española déjamela cayetano con tu dedo les digo desde aquí al presidente López Obrador presidente López Obrador no es la primera vez que voy a venir la segunda vez que venga voy a clausurar su gobierno porque yo tengo el poder tengo el poder que venga la palma la catangüela el poder de cancelar su gobierno si estos indios no pueden hacerlo yo si lo podemos hacer de España basta con que hablemos a la OEA y le decimos ey la OEA que de hecho déjenme decirle que la OEA y Estados Unidos y España vamos a vigilar los próximos comicios electorales que van a seguir más vigilados en el mundo porque queremos hacer fraude ¿cómo hacemos fraude? con las plumitas que le dan en el instituto esa plumita marca el recuadro y cuando le pone fuego se despinta no permitamos que el mexicano el indio lleve su pluma a votar necesitamos darle nosotros la pluma que tenemos en el instituto esas plumas son especiales porque van a tachar van a tachar a la derecha van a votar van a votar por la izquierda por la corcholata como ustedes dicen y luego cuando lleguen al instituto la boleta le echamos fueguito y le quitamos eso y desaparece y la tachamos a favor de nuestra candidata esa es la manera en que nosotros hacemos los fraudes en España así que tienen ustedes hermanos mexicanos que ponerse las pilas aprendan de nosotros los españoles por eso somos un país primer mundista nosotros los españoles porque hacemos fraude a diatriz siniestra no permitamos que los mexicanos indios que van a votar se lleven su plumita no lo permitan no lo permitan porque si no no la van a dejar caigo no vamos a poder hacer fraude así que espero y esta esta conferencia les ayude porque estamos en un país que está secuestrado por un dictador comunista socialista que no permite que ustedes los buenos políticos se desempeñen a favor del pueblo porque no lo dudo tú mi querido malito moreno con esa garita que tiene de inocente y de rata hijo puta no lo dudo ni tantito que quieras ir trabajar por el pueblo y que hayas tuneado una que otra diputada para darle es tremendo es tremendo el tío es tremendo entonces no lo dudo ni tantito que ustedes estén pasándola mal con este gobierno que no dejaseis nada a nosotros no lo dejaseis nada a ustedes unámonos todos y estas próximas elecciones hagamos el fraude que les estoy diciendo así lo hemos hecho en muchos países que me sale la española hagámoslo en este país defendamos la democracia yo soy su diputada déjamela déjamela y calletá y no con todo de México no es cierto oye Tere fíjate que la mañana estábamos viendo la mañana bueno yo no estaba viendo esa cochinada de la mañana era porque ya ves que el viejo de acá del lado en todas las mañanas nos tira un día así y al otro también pero hoy hoy fue la excepción mi querida Tere y estamos hablando y viendo y e investigando de donde el viejo juez de palacio nacional sacó la información de que yo quiero anular la elección de la grenetina contra su superdoctora como que no sabes Tere mira había pocas personas ese día en la junta Tere donde estuvimos planeándolo todo absolutamente todo te voy a mencionar quién y quién estuvo Tere para que no te hagas así como la tía Lola no 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 yo a ver no es que desconfí de ti Tere no es que desconfí de ti Tere pero ese día en la junta nada más estábamos el señor Orejón o sea el de España estábamos junto en videollamada con el alcohólico de Borolas estábamos también con el señor X con la doña Jalete y bien que te acuerdas minche Tere estábamos con la Jaletina todo el equipo del señor X todo el equipo de la Jaletina estábamos bueno nada más los más allegados Tere estaba yo estaban los jueces los magistrados no todos más sabes sabes cuáles jueces y cuáles magistrados estábamos los únicos que recibimos buena pachocha de ellos son los que estábamos ese día en la junta y tú Tere y ese día en la junta lo dijimos específicamente que esa elección la íbamos a anular ganara lo que ganara la de la la de enfrente sí claro sí me acuerdo si yo fui la que propuse ese proyecto de anulación completa porque porque el presidente dijimos se ha metido un día así y el otro también con la con la candidata y eso no debe de pasar en este país es que es libre y democrático mi querida Tere así es que muy poca gente sabía de ese proyecto de anular las próximas elecciones Tere tú también sabías de eso y era imposible que el presidente se enterara de que queremos hacer chanchullo en las próximas elecciones e irnos a las internas y por mientras en lo que nos damos a las internas que gobierne alguien de la coalición y tú eres la única que sabía junto con los demás ya investigamos a casi casi todos Tere nadie ha soltado prenda de lo que aquí se habla no aquí de lo que se habla en la casa del señor X nadie ha soltado prenda nadie y todos sospechamos que tú eres el chivo expiatorio aquí Tere no 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 yo sé que tenemos con la que nos dicen sí pero entonces cómo se enteró el señor el viejo ese de palacio que estamos haciendo todo lo posible por inmiscuirlo y querer un golpe de estado que la primera opción o la segunda anular las elecciones o la tercera meter a la cárcel al viejo ese de palacio cómo se enteró Tere alguien le tuvo que exacto alguien le tuvo que haber avisado permíteme tengo una llamada permíteme ahorita hablamos pues no cómo está señor X aquí estoy platicando con la Tere diciéndole que ya nos dimos cuenta que hay un infiltrado entre nosotros o sea un traidor exacto es lo que le estoy diciendo que cómo o sea cómo el viejo este de palacio se vino a enterar que le queremos hacer golpe de estado a la mala que queremos quitarle la elección a la mala o que lo queremos meter a la cárcel a él o a sus hijos a la mala para presionarlo cómo se enteró cómo sí por eso pero cómo está dudando de mí señor X si yo le he sido fiel desde que usted me da dinero si desde que usted nos paga a mí y a la Tere pues le somos fieles cómo cree que yo voy a andar jugando con mi prestigio no señor X ahorita le saco la sopa a la Tere sí le voy a dar con unos verdecitos y ahorita me afloja la sopa a la Tere para ver quién es el infiltrado no pierde usted cuidado señor X mi patroncito querido aquí vamos a seguir nosotros en la Suprema yo su fiel escudera la gorda piñas aquí estoy para lo que usted ocupe es más el próximo amparo va de mi parte ándele ya viste Tere hasta me está hablando el señor X porque si estamos desconfiando ay permite bueno ah le contesté porque decía llamada internacional de España qué pasó señor Charlie cómo está bien si me acaba de hablar el señor X diciéndome que hay un infiltrado entre nosotros que es el que le está pasando la información al viejo este de palacio porque ya se enteró en la mañanera nos echó en cara lo que le queremos hacer golpe de estado robar la elección meter a la cárcel a cualquiera de sus hijos para presionarlo ya se enteró y ese era un secreto que teníamos nosotros es lo que le estoy diciendo a Tere cómo que cuál Tere mi secretaria cómo que no se tenía que entrar a la secretaria ah no si es este es reservada que dado que no es reservada le le de ah como lo hizo usted con ah ya déjeme usted tranquilo tranquilo mi señor Chalindra hay que irnos a los extremos lo que pasó con el aquel candidato si se le pasó la mano la verdad pero bueno déjeme platicarle aquí con la Tere no es para tanto no es para tanto ahorita yo le digo y cualquier mensaje y cualquier cosa le mando un mensajito señor Charly ándele ándele y no hay que platicar con nadie un gusto hasta la madre no digo hasta la madre patria no adiós chao ay Tere lo que me acaba de decir señor Charly que si no sueltan la sopa te aplique la de color o sea imagínate o sea que si fue entonces Tere porque ahorita me la acaba de decir si no suelta la sopa la méndiga vieja aplícale la que aplicamos al candidato color imagínate o sea es grave Tere mejor suelta la sopa quien está pasando informar permíteme hoy te habla bueno como como eh que que ajá ah eres tú borolas pues es que no se te entiende mi hijo andas todo andas todo como ajá es que no te entiendo mi hijo nada más al bucearte de esta ajá ajá no te entiendo mucho mi hijo que le diga a Márgara que que le que ah que vieja flaca vea no es que no te entiendo borolas mira márcame mañana mi hijo primero cúrate la mañana cuando amanezcas crudote échate unas buenas este chéves y me marcas mañana para que me expliques porque yo no te entiendo mi hijo andas andas ebrio que andas tomado borracho man yo no más escuché que me dijo no me tomas quién sabe entonces Tereman nos vale que de aquí no salga nada Tere porque ya se está enterando el viejo este de palacio todo lo que queremos hacer los chanchullos que queremos hacer y cómo vamos a recuperar presidencia Tere si tú no o no sé quién esté filtrando información al palacio de gobierno que ya se enteró lo que queremos hacer Tere imagínate dónde va a quedar mi prestigio de la presidenta de la suprema corte que soy una una presidenta honesta incorruptible que van a decir mis patrones Tere permíteme Tere llamada de palacio nacional gracias por estar aquí mis asesores me han dicho hey ya no estás de pinche loca como pinche cabra loca brinky brinky me dijeron ahorita que estés dando tu discurso tienes que estar tranquila tranquila porque porque luego la gente dice mira pinche payasa o sea pinche vieja ridícula payasa entonces bueno vamos a portarnos seguidos porque aquí está nuestra querida española este la diputada déjame la calletano con todo y dedo no a ella a ella así tiene la albure bueno vamos a empezar con esta conferencia de prensa porque tengo varios decretos decretos querido público querido público que está aquí y al público que está aquí abajo quiero presentar mis propuestas en los primeros seis meses de mi gobierno la primera de ellas es que voy a cerrar voy a cerrar la refinería la refinería que está en Chiapas la voy a cerrar ¿por qué? porque todo el humo que emana de esa refinería llega hasta Campeche y la gente está enferma enferma de los gases que lanza la refinería de Chiapas esa la vamos a cerrar en este mis primeros seis meses de gobierno la otra que vamos a cerrar es la de Tampico también la vamos a cerrar vamos a cerrar la refinería ¿cómo? en Tampico no hay refinería pues la vamos a poner y luego la vamos a cerrar dijeron que ya 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 no me río es que te ríes como estúpida pareces una imbécil si te ríes vieja payada vieja payada pero bueno vamos a cerrar la de Tampico no hay no hay refinería en Tampico pues la vamos a cerrar y la cerramos ¿por qué? porque está haciendo un daño a la gente tan pequeña es que como es Tampico es gente tan pequeña a los enanitos no les puede hacer nada porque tan pequeño no les llega el smog no les llega el smog pero entonces queridos querido público querido público vamos a cerrar la refinería de Tampico la de Chiapas también voy a cerrar la refinería de Michoacán voy a cerrar la refinería que hay en Cancún voy a empezar a cerrar refinerías por todos por todos lados la que también me interesa cerrar es la de Jalisco vamos a cerrar también refinería en Jalisco y si no hay refinerías donde yo dije las construimos y las cerramos para que dije que sí cumpla es que mi gente me dice ya no no te rías como estúpida pero pues no puedo es imposible dejar de reírme bueno pero aquí viene la propuesta más importante que tengo que decir vamos a hacer que los delitos menores los delitos de secuestro sean delitos menores y pues que salga la gente inocente entre ellos mi hermana ah perdón los que no saben yo tengo una hermana que es delincuente bueno todas mis familias son delincuentes todas todas mis familias son delincuentes pero tengo a mi hermana que está en el reclusorio está penando una condena injustamente injustamente está condenando y penando una condena entonces por eso quiero yo cuando sea presidenta en mi primera semana bajar a delito menor bajo fianza el el de secuestro para que ella salga rapidísimo y pues se haga cargo de ese pinche chamaca porque ah perdón entonces esa es una de mis propuestas querido público y a mi público mi público de aquí abajo también le quiero pues que estas propuestas le lleguen otra de mis propuestas que tengo cerrando las refinerías completamente no las ocupamos en México ¿por qué? porque para eso vamos a comprar petróleo vamos a comprar gas y vamos a comprar energéticos a Estados Unidos a eso es lo que le estamos tirando inversión inversión que inviertan ellos en nuestro país pero primero ¿qué tenemos que hacer? Invertir en su país eso es lo que tenemos que hacer nosotros invertimos en su país comprándoles petróleo gasolina y todos los petroquímicos y luego ya que los tengamos aquí se los vendemos al público a todo el público incluyendo el público de abajo que a veces no tiene dinero otro de mis proyectos va a ser que vamos voy a entregar la CFE a Ivectrola porque Ivectrola va a venir con toda su tecnología con toda la tecnología ¿para qué? para darle la luz más barata a ustedes eso lo está haciendo Ivectrola en España la luz está baratísima ahorita yo en mi casa roja la que está siendo investigada no pagaba mucho de luz más que 80 pesos porque teníamos diablitos pues esa es casa roja por los diablitos por los diablitos y ahora me llegó de 12 mil 500 la luz esto no es justo no es justo que yo esté pagando en mi casa mucha luz porque casi no estoy siempre ando de giga ando de giga siempre en todo el país entonces mi segunda propuesta mi querido público y mi público de abajo mi siguiente propuesta va a ser esa entregar todos los energéticos los energéticos a Ivectrola para que ellos segan cargo de todo esto y ya no el pueblo de México no pague no pague más otra de mis propuestas también que tengo para todo el público es escuchen bien que únicamente de los 60 y más les vamos a entregar les vamos a entregar su pensión 60 y más este es un proyecto mío un proyecto mío no es copia de nadie para que no empiecen la grenetina le está copiando a nadie le estamos copiando de 60 y más es mi nuevo proyecto mi nuevo este lo que vamos a hacer entrando yo a gobierno a los que tienen beca que les llega 3.600 va a ser a la mitad y les voy a explicar por qué vamos a reducir a la mitad por qué vamos a reducir a la mitad la beca porque los otros 1.600 que se va a quedar que el gobierno va a ser para invertirlos se los damos a guagdag en una caja de ahogo nos los vamos a chingar como siempre es que ah perdón bueno entonces paga los de las becas de 3.600 de 3.200 1.600 le van a llegar y los otros 1.600 los damos a guagdag en una caja de ahogo en una caja de ahogo ahí los damos a guagdag a los discapacitados también se les va a reducir a la mitad el apoyo ¿por qué? porque pues no creo que ellos gasten dinero se los gastan sus papás yo conozco una yo conozco una que se gasta el dinero que le mandan a dos personas y luego allá anda chingando que no tiene dinero ahí no yo la conozco entonces esas son mis propuestas las propuestas que yo tengo otra de las propuestas es hacer un tren que recorra todo el país todo el país ese tren tiene que que recorrer todo el país porque será de la manera de la manera en que podamos hacer las cosas recuerden que todas las cosas que yo hago no es porque a mí se me ocurran no se me ocurren lo que pasa que pues yo no era la candidata yo simplemente vengo de apoyo de apoyo pero bueno es que el pollo le hace bien mamón 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 que yo bueno ya para cerrar para cerrar quiero ya portarme seria quiero decirles que vamos a entregar todo lo que se puede entregar a Estados Unidos ya hablé yo con el presidente futuro presidente Donald Trump ya le dije yo en mi idioma le dije o sea que pedo wey le dije y él me dijo whatsapp le dije pásamelo o mándamelo entonces estamos encontrando él solito me dijo whatsapp le dije pásamelo pero no hasta ahorita no me ha dicho nada pero todo lo que tenga que ver de litio de minas playas carreteras trenes aviones incluso la salud se la vamos a vender a Estados Unidos para que ellos inviertan en nuestro país y nosotros estemos sin invertir y ganando dinero esas son mis propuestas los primeros seis meses hermana te voy a sacar de la cárcel hola ya me conoces estoy refugiado en Estados Unidos porque soy perseguido político yo soy ricky rikín canallín profugín estupidín mierdín payasín y todo lo que termine y todo lo que termine berenín te diste cuenta que últimamente con este gobierno la migración ha aumentado si ven las gráficas en nuestro gobierno no hubo migración ¿por qué? porque en nuestro gobierno había trabajo aquí en México éramos el mejor país del mundo con las mejores cifras pero desde que llegó López Obrador dejate bien dejate bien desde que llegó López Obrador las cifras las cifras se han aumentado te voy a enseñar unas gráficas que hice y unas gráficas que me hicieron llegar para que tú constates con tus propios ojos dejate bien quién es el que miente esta es mi gráfica ¿cómo? ¿qué hice? ah, no, perdón es que esa también me la pusieron por debajo de la puerta esa no cuenta esta esta es la gráfica que cuenta de que yo hice la saqué de la misma página de gobierno aquí puedes ver como en nuestro gobierno abajo abajo la migración pero en este gobierno ¿ve? ¿dónde es más? faltaron hojas de hecho aquí le puse faltan hojas atentamente canallín para seguir seguir poniendo las cifras de migración incalculables esto no puede seguir pasando en este gobierno por eso por eso ya se van fíjate bien fíjate bien los que han migrado a Estados Unidos como yo hemos perdido todo absolutamente todo papás mamás hijos esposa dinero proyectos sobornos hemos perdido absolutamente todo y ahora somos perseguidos políticos de López Obrador híjate bien híjate bien cuántos han emigrado a Estados Unidos de nuestros hermanos mexicanos te voy a dar la cifra han migrado casi 700 millones 700 millones de mexicanos son los que han migrado a Estados Unidos y a otros países porque este gobierno socialista los tiene pero en la ruina más de 600 millones de mexicanos hemos migrado a Estados Unidos y otros países pero yo yo soy perseguido político pero voy a regresar voy a regresar porque extraño mi país extraño comer tortillas tacos tortas pozole menudo guajolotas semitas tacos árabes viria barbaco todo eso lo extraño y todo eso es lo que extrañan nuestros hermanos inmigrantes cuando se vienen y dejan a su país porque este gobierno está acabando con ellos este gobierno no tiene límites es un gobierno que acaba con todos los mexicanos que no piensan como el presidente la prueba está que yo aquí estoy en Estados Unidos refugiado porque no no me permiten regresar a mi país para defender al pueblo que tanto amo y que tanta falta les hago pero eso sí voy a regresar voy a regresar de senador para cumplir el objetivo de este mandato divino ¿por qué? porque voy a regresar a gobernar para el pueblo a pesar de lo que diga López Obrador díjate bien díjate bien yo voy a regresar a gobernar y hacer las cosas como se deben este país debe de cambiar cuántos hermanos migrantes que ha corrido López Obrador del país extrañan a su mamá a su papá los tacos las enchiladas a sus hermanas bueno extrañamos todas nuestras raíces acá en Estados Unidos lo único que hacemos es trabajar bueno ellos trabajan yo sigo viviendo de los sobornos y lo quiero de por años pero ese es otro tema pero ya ya vienen las elecciones se respiran aires de cambio de grandeza se respiran aires grenetinescos ¿qué quiere decir eso? que vamos a ganar con la jaletina con doña jaletina vamos a ganar eso se los aseguro y yo estaré de senador para defender día con día hombro con hombro y gota por gota de sangre defender a mis hermanos migrantes de esta de esta barbarie que ha cometido el presidente López Obrador híjate bien híjate bien necesitamos nosotros los buenos políticos regresar para apoyarte extrañamos nuestro México extrañamos en nuestro país este gobierno lo único que ha hecho es expulsar a los buenos políticos como yo y hacerlos de persecución política ya no soportamos más no soporto más estar sin ver a mis a mis sobornos ¿verdad? cabeza de tú también ¿verdad? pero a ti te van a meter a la cárcel yo a lo mejor si entro de pluri consiguiendo los 7 millones de votos entro de pluri y tú ah perdón entonces alégrate porque estos ya se van nuestra candidata ha hecho todo lo posible hasta firmar pactos de sangre eso quiere decir que cuando firmas pactos de sangre los vas a cumplir porque no hay otra no existe otra forma en la que nos podamos comprometer con el pueblo y que el pueblo que nosotros más que de esa manera firmando pactos de sangre que en el mismo López Obrador los puede y los va a dañar así es que se los digo de una vez nadie va a terminar con esta campaña de Doña Jaletín vamos a ganar porque tenemos el mejor proyecto los mejores candidatos fíjense bien para el Senado de la República estoy yo de Pluri y también mi amigo cabeza de pero no sabemos porque a lo mejor termine en la cárcel fíjate bien voy a estar en el Senado con mi querida Fientalili Tellez también Meco Cortés que es el presidente del partido Alito con Malito Moreno también vamos todos en la misma planilla de plurinominales y también el gran político de gran prestigio en el país fíjate bien Maglio Fabio también va a entrar el Fabiao el Maglio Fabios va a entrar de plurinominal quiere decir de los diputados pero permítenos entrar al Senado para recuperar esa fortaleza que necesitas tú y que necesita nuestro país solamente nosotros los senadores de traición nacional y de esta alianza de juntos corazón y con todo chinguemos a México vamos a lograrlo ten paciencia ya se van están por extinguirse y nosotros recuperar recuperar el poder soy Ricky riquín canallín me preocupan mis hermanos migrantes la estamos pasando muy mal que no 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 no